La copresentadora del programa de televisión Despierta América, Univisión, Jessica Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de imagen. La venezolana compartió una serie de videos en sus redes sociales del proceso de transformación a manos del estilista de las estrellas Mille Morales, quien optó por refrescar la técnica balaí que la conductora ya tenía. El balaí es una técnica de coloración en la que se aplican sutiles reflejos de color en el cabello, creando un aspecto natural y luminoso. Crea un efecto natural como aclarado por el sol, con tonos más claros en las puntas, explicó Morales en su cuenta de Instagram en un clip mostrando el fabuloso resultado. No es la primera vez que la joven de 30 años acude a la experta en belleza. En el 2016, le hizo sus primeras mechas y en diciembre del 2022 también le cambió el color oscuro por uno rubio. Cabe recordar que la comunicadora se convirtió oficialmente en parte del equipo de presentadores en enero del año pasado, luego de un tiempo como pasante. Además, es el rostro del colorido segmento El Revoltillo Digital, según anunció el espacio televisivo.